Pone punto final a ese ataque, pero insiste el taladro con Domingo. Tiene Domingo, pierde Domingo, gana Cerro, va libre para buscar Noir. Tito la lleva, atención porque cierra la pinza Bowe. La tiene Tito Noir y cierra la pinza Bowe. Remató al arco Noir, la perdió Pavone. Y el arquero Bologna. La mata el tiro de esquina, Beto Bologna salva. Manfiel, casi, casi llega el primero de la Academia. Había falta contra Domingo en el nacimiento de la jugada, después lo vamos a ver. Aquí está Ricardo Noir, amaga, tira, pega en un hombre y ahí... El centro que ya vino, arriba Lolo, lo que sacó Bologna, por favor. Palma abierta para marcador cerrado, acaba de salvar otra vez al taladro. Lolo, el manual del cabezazo muy bueno abajo, difícil para el arquero. Cerro, Cerro que se aproxima al área, atención, jugó para Noir, ahí está. Ahí está Noir, tapó Bologna. Noir, tapó Bologna.